Hola, soy Kalia, es un placer poder estar en este canal de OLE TUS LIBROS y poder compartir este ratito con vosotros. Mi color favorito es el azul por dos motivos, uno porque me transmite mucha tranquilidad y mucha paz y creo que mis ojos lo tienen de color predeterminado, enseguida me fijan las cosas que son de color azul y el segundo motivo es porque es el color que mucho me sienta. Un autor me quedaría con Shakespeare por la forma que tiene de hablar sobre el amor. Me gustaría poder visitar dos lugares, uno de ellos es Alemania porque es el país del antepasados y la verdad es que siempre es una tierra que me ha llamado mucho y me gustaría tener la oportunidad también de conocer Estados Unidos porque me parece la tierra de las oportunidades y no sé, estaría bien poder visitar el país. La montaña de los sonidos es una novela que inspira al lector a luchar por conseguir sus sueños. Este libro me abrió los ojos, me hizo despertar de los laboreles y me animo a perseguir mis sueños. Por eso decidí publicarlo y la verdad es que me ha permitido vivir experiencias increíbles. Desde que lo escribí no he parado de luchar por mis sueños y además lo recomiendo a todo el mundo porque merece la pena. Si necesitáis un empujoncito para poder conseguir vuestros sueños no dudéis en haceros por un ejemplar de este libro. En este momento tengo dos proyectos, uno es académico, continúo mis estudios en la universidad y en la escuela de idiomas, eso requiere mucho tiempo así que estoy inmersa en eso. Y en el plano profesional estoy probando nuevos géneros y la verdad es que de momento estoy contenta con los resultados, espero poder tener pronto algo para publicar. bueno me han pedido una frase y he elegido esta que es de manero y dice si sale sale y si no sale hay que volver a empezar. Todo lo demás son fantasías. Bueno ha sido un placer compartir este momento, os mando un saludo muy fuerte y os deseo mucha suerte en la lucha por vuestros sueños. Adiós.